Este es un poema del querido Julio Sosa. El erótico error de mis padres me dio luz. Yo me llamo fracaso. Es mentira que tenga otro nombre por más que lo diga. Lo grite o lo ladre el severo y absurdo papel de un juzgado. Fui el orgasmo fatal de un momento. Fui un instinto morboso y malsano. Y pasé de mi padre a mi madre por un tubo convulso y enfermo una noche. Hace 30 años. Pude estar encerrado en el vidrio de la feria brutal de algún sabio. Por error he nacido y existo sin poder ayudar a la ciencia. Conservado en el fondo de un plástico. Pude ser una obra suprema de monstruosa fealdad. Una bestia. Pero tengo un defecto que impide consumar tan macabra belleza. Y es que en mí, tan deforme y enfermo, puso Dios con crueldad manifiesta la espantosa salud de un cerebro.